¿Qué está pasando en este momento? Hoy tenemos un programa muy especial. Bienvenidos a la Jaula de la Moda. Hoy es viernes, tu cuerpo lo duda. Pero como todo viernes, vamos a seleccionar lo peor de esta semana. Tenemos el Top 5 con los peores momentos que nos ha brindado la moda y la televisión. A lo largo de estos últimos días puede haber algunos fenómenos inéditos. Cosas que no han sido compartidas todavía. Hoy tenemos la definición de la Champions de la Moda a la primera fecha. Con algunos resultados sorprendentes. Ustedes saben que tenemos la Champions de la Moda. Son 16 mujeres de las cuales pasarán 8, después 4, después 2. Pero hay algunos partidos que no sé si se van a llegar a definir por penales. Porque está muy pero muy pareja. Resultados definitivos de la Champions de la Moda. La mitad de la primera ronda. Y ponemos en funcionamiento la segunda ronda para que empiecen a votar durante este fin de semana. Tengo equipo completo hoy. Estamos muy coloridos. Vinimos muy coloridos. Cosano está, pero... Es el colorido. Es el colorido de la tarde. La verdad se lleva todos los puntos. Hay gente que pensó que era un cono de esos que te ponen de seguridad, ¿viste? Para doblar. Pero no, no es un cono. Es mi querido Claudio Cosano. Bueno, bienvenidos a la jaula de la moda. ¡Uy! ¡Hay desfile! ¡Hay coreografía! ¡Hay parte de pasarela! ¡Muy bien! Bueno, mirá vos los modelos que tenemos. El señor Claudio Cosano en la pasarela. El señor Fabián Medina Flores en pasarela. La chiquita. El señor Mariano Caprarola en pasarela. Forma el equipo. Saludamos a Mirta. ¡Hola, Mirta! Este programa es para vos. ¡Hola, Mirta! ¡Hola, Mirta! Este programa es para vos. Y nos sentamos y arrancamos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien. Empiezan a espabear y empezamos a charlar. Y esto se transforma. Este aplauso está dedicado a la señora Mirta Alegra. ¡Vamos! ¡Brava, brava, 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 brava! Se lo merece como corresponde. Se lo merece. La chiquita. La chiquita. Que nos mira a todos. Y está volando. ¿Volvió? Ayer tuiteé. ¿Qué? Para mi sorpresa, banco a este Alex Canigia. Lo banco mucho. Ah, pero para. ¿Cantó bien? No solamente cantó bien, sino que hizo show. Creo que fue el primer momento de show real que hubo en el cantando. Sí, sí. ¿No le pareció como fuerte? Show televisivo. No lo podías dejar de mirar. No, ¿sabes lo que me sorprendió? Que cantó en tono afino. Cantó en tono. Hizo show. Hizo show. En un momento era una situación. ¿Viste cuando ves un choque y no podías dejar de mirarlo? Sí. Bueno, con Alex me pasaba eso. No podías dejar de mirar todo lo que pasaba. Vamos a ver el look de Alex Canigia en el cantando y el antes y el después, ¿no? Porque la verdad sonrió como pocas veces. No, escuchadme. ¿Qué pasa con los unos? Bienvenidos, chicos. Alex. Melina. Entran bailando. Se armó, ¿eh? Se armó el puto Amos 69. Qué pinto. Qué aparato ni aparato. Llegó el puto Amos 69. ¿Cuál es el cámara? Y hay 200. Hay 14 cámaras. Enfócame, pana. Enfócame los lentes. Mira, mira. A ver. Versace, ¿eh? Eh. Capaz que no, ¿eh? Mirá. Yeah. Enfócame los zapatos, pana, ahora. ¿De dónde? Che, sale pa' Choti. Capaz que no. Toma pa' vos. Y avellaneda eso, ¿eh? ¿Qué da ahí en la? Mirá, ¿eh? ¿Y el Ambo? El Ambo me lo dio acá. Ah. ¿Dónde era? Que no tenía, no tenía. Está bien. No tenía aquí. Perdón, ¿te podés correr un poco los lentes para ver los tatuajes de la cara, Alex? Sí, ¿querés ver los lentes? Sí, quiero. No, los tatuajes de la cara. Ah, ok. ¿Cuántos tenés? ¿Qué tenés en la cara? A ver, mira, mira el cámara. Mirá, mirá, mirá. A ver. No, qué carra que tiene, ¿eh? ¿Por qué 18? ¿Por qué 18? El 18, bueno, pintó. No hay agua. No puse tus dientes. ¿Cuándo te los hiciste? La parrilla. Parrilla nueva, mirá. Ay, es impresionante. La parrilla. Tenés otra boca. Y además todo el tiempo se ríe, viste, que antes no se reía jamás. ¿Te acordás? Antes te faltaban, escúchame, Marbella Internacional, te faltaban todos los tis antes. No, no, antes tenía los dientes amarillos. Inglesito de videoclip te veo. Bien cheto. Cheto, cheto, cheto. Con la nueva, me descoloca la nueva dentadura. La dentadura yo creo que tendría que chiquiarte un poco más porque parece un piano. Están buenísimos los dientes. ¡Moria! Mirá lo que era Alex antes y mirá lo que es ahora. La cara como más afinada. El antes y el después. No, es que en realidad cuando él... Un grosso. Claro, él tenía los dientes partidos, tuvo una caída. ¿En serio? Mirá los dientes partidos y por eso no abría la boca. Y vos lo mirás, después se los arregló y ahora directamente se hizo un piano. Ahora es un grosso. No es un personaje que a mí me guste, pero vos mirás una GQ con estos personajes, estos rockeros y aparecen con esta cosa de tatuaje y el smoky fabián. Esto es MTV. Me encanta. Te encanta. Estaba seguro que... Muy British, pero British y rojo, no el British. Me encanta el look, me encantan las gafas, me encantan los anteojos. Le veo otro humor. No, mirá con quién lo compara, ni respetuosos. Le veo otro humor. Me encantan las gafas. Obvio, sin carros, pero a él me parece muy grosso, me encanta. Grosso. Y además porque me divierte alguien que no le importe nada. Nada. Irreverente. Lo que me dice el curado ni la gente. Eso me encanta. Nada, no le importó nada. Irreverente. Oscar Medavilla no sabía si pararse para abrazarlo o para pegarle una trompada en los dientes. Pero tenía como esa contradicción de eso. O sea, o lo mato o lo abrazo, pero lo quiero... Claro, era raro lo que pasaba. No podía pasar inadvertido de ninguna manera. Desde que entró hasta que se fue, no pasó inadvertido de ninguna manera. No, no, no. Y aparte a mí lo que me sorprendió, pensás que cuando yo lo conocí allá en París, era el chico tímido, sentado en un costadito, te lo juro. A la madre te... Pero largo por los hombros. No, pero aparte era un nene, un bebé. Y aparte era re tímido. Mirá lo que terminó siendo. Me gusta como se hizo la boca, la verdad que tiene una dentadura espectacular. Es amigo como yo de Donatella, así que que va así. Grosso. Grosso. Grosso, Alex. ¿Y vos? ¿Qué haces la competencia este? Me parece irreverente, me parece como... Absolutamente. Absolutamente irreverente, pero si veo eso, digo, es una portada de una revista internacional. Final, sí, 10. Un crack. Sí, me parece divertido. Bueno, me encanta porque está con nosotros finalmente un personaje maravilloso. ¡A fin! Pepísimo. Pepísimo total. Mis hijos están fascinados con las cosas que él sube en las redes sociales. Yo lo extraño. Y mi hija creo que le comentó algo y él le puso un like y mi hija estuvo feliz durante una semana. Se desmayó. Mega fan total de Pepe. Pero aparte tiene lo que tiene las estrellas. Apareció, nos enloqueció y desapareció. Me encanta Pepe. Las cosas son así. Misterio. Misterio. Y ahora vuelve con todo y parece que con una línea muy pepito. Pepe querido, Horacio y acá del equipo de La Jaula de la Moda, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¡Bravo! ¡Bravo! Mirá lo que es. Su majestad. Su majestad. Ay, tiene un anillo. ¿Qué era un anillo? No te faltó un solo anillo ni un solo colgante. No, no, porque quise estar... Quise estar sobrio. Me encanta, me encanta. Sabés que te extrañamos en el jurado, ¿no? Mucho. Yo, yo... Lo disfruté. El tiempo que estuve, yo mucho. Pero después... No, no... Ahora, vamos a hacer una cosa. Pepe, se está cortando un poquito el audio y queremos aprovechar esta charla. Vamos a ver si lo podemos corregir y ya volvemos rápido con vos. Dale. Me gusta porque estaba contando por qué no está más en el baile. Nunca lo dijo, no lo había dicho nunca. Enamorate, Kavak. Sí, hay que enamorarse todo el tiempo, hay que estar enamorado. Vos enamoraste de estos nuevos colores. Son los 10 nuevos tonos colección Susana Jiménez de Key Color Clásica Master Collection. Es la coloración de Silkei Mundial que tiene lanolina y aceite de argan, que le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Búscalo en farmacias y perfumerías de todo el país que lo vas a encontrar fácilmente. Y también en Paraguay y en Chile, en Bolivia y en Uruguay. Key Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez. Enamorate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. Bueno, vamos a ver si podemos comunicarnos y escucharlo a Pepe. A ver, Pepe. Verlo vemos fabuloso. Verte te vemos increíble. A ver, Pepe. Ahora me parece que se escucha un poquito mejor. Pepe, nos estabas contando, ¿qué pasó en el bailando? ¿Dejaste de pasarla bien? En el cantando, digo. No, no, no te explico. En el octubre, una de las personas que han vivido días, que tienen mentalidad, estamos con problemas. Estamos con problemas, seguimos con problemas. Vamos a volver. Ay, que da ganas de escucharlo, da ganas de escucharlo. Va a llegar un momento en el que Pepe nos va a mandar la mierda cansado de comunicarse con nosotros. Probablemente si no vuelve Pepe es porque se cansó. Parece que es un problema de internet. Chequénmelo, por favor. Si charlen un rato con él, si se lo escucha bien, lo ponemos al aire. Si no, no me hagan pasar este momento. ¿El top 5 de lo peor de esta semana? Y sí, llegó, y llegó. No. Sí, llegó. No, no, no. No me arruinen el viernes, muchachos, con los truenos, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Acá hay una situación que parece recurrente. Y algunos pueden llegar a pensar que hay cierto revanchismo en todo esto. Se han dado cuenta que nos han puesto más luces, defectos, ¿no? Sí, en cualquier momento explota todo, porque no podemos tener más luces. Defectos. Alguien puede llegar a pensar que esto es una cosa rencorosa, porque hay gente que piensa que él se metió con nosotros, ¿no? No. Nosotros observamos un color, una decoloración en el marote de marote, y marote se lo tomó mal. Pero lo que pasa es que se lo tomó mal porque es un chico que no acepta la realidad que lo que tiene en la cabeza es un manchón amarillo. Habla desde la ignorancia. No, lo que hemos descubierto es que él se consustanció con su mascota. Ah, que estuvo algo parecido. Y parece que le quiero hacer un homenaje, miren. A ver, marote perro. El mechón de pelo, ese mismo, mirá. Igual. No, es igual, la misma mirada. La misma mirada. Es un yorki. Hermoso, mirá qué lindo, el mismo pelito. Pero miran iguales. El mismo color, la misma mirada. Vos te diste cuenta que a la mañana lo tiene con gel. Acá le ha dado un brashin que tiene un mechón importante. Brashin y spray, me parece. Abrashineado, marota, marota. No, ¿cómo marota? Marote. Marote, perdón, marote. Pero vos sabés que hay muchos perros y dueños que se mimetizan. Están iguales, están iguales, están iguales. ¿Y quién quiere parecerse a quién? ¿Él a su perro o el perro amarillo? Yo creo que los dos. No, yo creo que él es al revés. Él a su perro. El perro es, y la persona se va adaptando y va tomando características físicas. Y Marota, marote, le habrá sobrado tintura y habrá hecho unos reflejitos al perro. No, de ninguna manera. Marota era un vecino mío en Montaigrande, vivía en el franco. Dicen que ahora la policía la llaman la rubia. En la policía lo llaman la rubia ahora. No, ¿cómo le van a decir la rubia? De ninguna manera, hay que ser respetuoso. Y si a la policía le dicen a veces la yuta, le pueden decir a la rubia. Rubi, la rubi. Te salió a decir la yuta, te costó, casi dice yute. ¡Ey, yuta! Yuta, yuta, yuta. Me la sopló Renzo. Sí, obvio. Te sopló otras cosas. Vamos al puesto número cuatro, con este conflicto donde las ex de una persona... Ay, no me di cuenta, perdón. Están todos haciéndose los misteriosos. No, no me di cuenta que te... La ex y la actual del polaco se copian. Y ya te dije que el polaco las quiere igual. No, el polaco las quiere igual. Sí. Las quiere de laicra, las quiere de laicra... ¿Vos decís que las clona el polaco? Sí. ¿Las fotocopia? Y mirá las hermanitas. Las quiere con la colita recogida. Están parecidas. Están casi iguales, te diría. Empanaditas. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallica? Bueno, hay muchos. ¿Empanadas? ¿De panadas de qué? Yo comería una empanadita a tu, ahora estoy intentado. En Cardales había un señor, un abogado, que a todas, apenas se ponían de novia, les retocaban un poquito las lolitas, les caraban un poquito... Y la mandaban a la misma tienda. A mí me contaron de un empresario que va a lo de Cozano y la pone toda para que todas estén vestidas de cócter por él. Sí, no, me ha pasado de verdad, eh. Me ha pasado que viene... ¿Contalo? Sí, me ha pasado que viene... No, pero... No, no, no. No, 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 no. Me ha pasado que viene... Me ha venido con la amante a comprarle ropa. ¿Y le compró la misma ropa que a la mujer? Sí, te lo juro, me ha pasado. ¿Y quién es más linda, la amante o la mujer? La amante. Sí, te juro. ¿Y le cobrabas el vestido igual o le hacías un descuento por dos por uno? No, no, no. Este factura sabe los precios. Vos pones un pie ahí adentro y ya pagás. Ah, ¿cómo para? El dos por uno tenías que hacer un descuento. No. Te compras dos. Pero fueron en épocas diferentes. Le sale más caro por guardar silencio. Bueno, vamos a dejar en stand-by el top 5 y volvemos a la casa de Pepito. La tercera es la vencida. Sí, 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 bravo, bravo. Vamos todavía. Bravo, bravo, bravo. Ahora sí. Bravo, bravo, bravo. Ahora sí, Pepe, ahora te escuchamos perfecto. Bueno, ¿qué pasó con él cantando, Pepe? Fue muy simple, amor. Yo, mi tía Carmen tiene 90 años y tenía, o la tiene, pues ya está bien, gente, mujeres que la cuidan durante el día, durante la noche, etc. Una de ellas le dio positivo el lunes. Sí. Con lo cual yo, primero, obviamente, al saberlo, no pude seguir yendo porque tenía que estar en cuarentena, digamos, cuatro días más hasta que me dieran el resultado. El resultado mío fue negativo, pero me lo dieron el otro lunes. Sí. Y tenía que mantener igual unos días más. Por lo cual, como ya me habían reemplazado con una persona fantástica, y yo, para mí era muy, muy, yo lo disfruté muchísimo el programa. Fue muy agradable, la gente con la cual trabajé fue encantadora, los productores. Pero sentí que ya era el momento, que fue bien, porque yo vivo en Pilar. Entonces yo me acostaba a las tres de la mañana. Para mí era muy, muy, muy agotador. Claro. Así que, lamentablemente, porque me hubiese gustado seguir, pero decidí que no, que no era el... Está bien. Sentiste que habías cumplido un ciclo. Pepe, vos sabés que Mariano te habla. Pepe, sos un tipo magnético. Yo soy un tipo que te he comprado toda la vida, he visto todos tus espectáculos. Pero lo que me pasa es que hoy, mis sobrinos, que tienen diecio, veinte, te aman, Pepe. O sea, llegaste a un... Llegaste a los teen. Y eso es bárbaro, ¿eh? Maravilloso. Es maravilloso. Y yo me siento... Sí, me siento tan particular que a mi edad, que tengo 72 años, uno siga vigente, siga siendo como ustedes, honrado en un reportaje. Todo eso me parece maravilloso. Yo en Instagram entré con un personaje que se llama Jacinta, que es una portera. Muy divertido. ¿Verdad? Muy divertida. Y eso me... Eso lo paso bomba con ese personaje. Y bueno, y tengo... Sí, sí, la siguen miles a Jacinta. Y eso es fantástico. Yo el año que viene la voy a hacer, porque además voy a hacer teatro con Moria. ¡Qué bueno eso! ¡Ah, bueno! La misma noticia. La misma noticia. Sí, vamos a hacer una obra de dos personajes. Que ella hizo con Nacha Guevara. Sí. Que se llama La Gran Depresión. Yo me encargué del vestuario de esa obra. ¿Te gustó? Sí, me encargué del vestuario de esa obra, sí. Ah, bueno, ahora te vas a encargar del mío, entonces. ¡Ah, bueno! ¡Feliz! 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 Todos dijimos, bueno, Pepe tiene que romperla porque es el personaje para jugar esta clase de cosas y con los accesorios existe mucha diferencia y vas a empezar a lanzar una línea tuya. Sí, pero no, pero no, te expliqué que no, no voy a lanzar una línea. Como verás yo tengo anillos, ¿no? O sea, se ve. Ah, se ve. Tengo más de 400 anillos. Porque durante 30 años me he dedicado a juntar, a comprar, he viajado muchísimo y me encantaba comprar. Pero de pronto, luego de los dos cánceres, de una fractura de cráneo en estos últimos tres años, sentí que siento, ¿no? Que quiero estar más liviano de equipaje en cosas. Ajá. Entonces, una de ellas son la cantidad de anillos, la cantidad de ojo, la cantidad de perfume, hay cosas que no, porque no, pero los anillos sí, sinceramente, me voy a quedar una cantidad. Entonces, lo que voy a hacer es los voy a vender. Ah, qué bueno, está bueno. Sí, a través de... Qué lindo es. Ahí estamos viendo las piezas, Pepe. ¿Cómo estás? Soy Fabián. A mí me parece que vos sos nuestro Iris Apfel. ¡No! ¡Oh, no! Y justo iba a ese... Mirá lo que es esa imagen. Volver a hacer... No, 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 es impresionante eso. Volver a hacerlo porque tiene que ser un meme eso. Mirá lo que es. Es fabulosa esa imagen. Es un meme. Es un meme. Vamos a hacer un meme. Dale. Pepe. Me parece divertido que hagan memes conmigo, porque me encanta tener... ...humor y no ser solemne. Me parece divertido. Hagan 20.000 memes. Me encanta. Me encanta. Soy Fabián. Y lo que me gusta, digo que vos sos nuestro Iris Apfel porque es una... Es un ícono que lo volvieron... Ella cumplió 99 años ahora. Es la reina de los accesorios, los complementos. Es un ícono de moda. Y lo que decía Mariano es verdad. Ahora hay un montón de gente que te revalidó, que te descubre, que te encuentra. Y ve este orden. ¿Hay un orden? ¿Dónde están tus cosas? ¿Cómo las ordenas? ¿Cómo sabes dónde está el de piedra turquesa, el animal print? ¿Dónde...? Bueno, porque va a haber un catálogo que va a estar en distintas páginas. En Instagram, en Mercado Libre, en Paypal, en Mercado Pago. La semana que viene recién la lanzo, digamos, formalmente. Y no son precios delirados, ni mucho menos, ¿eh? Porque me parece que no me importa. Lo que quiero es que se vayan a otras manos, que la disfruten y que lo pasen muy bien. Igual me quedo con bastante como para tener, para esperar los muchos años de vida que me queden. ¿Y cómo armas los looks? ¿Cómo definías los looks? ¿Cómo los armas? ¿De mi ropa? Sí. Ah, no lo armaba porque, bueno, tengo mucha ropa. Realmente tengo muchísima ropa que yo no uso. Yo soy muy aburrido en mi casa. Siempre me pongo lo mismo. Pantalones que son pijamas como de polo, que son con los caballitos. Los de Raffloran te ponías para el programa, claro. ¿Ahora que tengo puesto? No, no, que para el programa utilizabas los pijamas de Raffloran. No, 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 el programa utilizaba pantalones míos que me eran de Raffloran, trajes, sacos, de todo, zapatos, zapatillas. Tengo un vestidor que es inmenso y lo he ido comprando durante mucho tiempo y ahora me dio la posibilidad, el programa, de divertirme con cambiar el look cada día. Y eso es lo que hice. Claro. Fabián en algún momento dijo, Pepe tiene que ir a buscar cosas de algunos personajes, de algunas obras y divertirse con eso. ¿Llegaste a eso? ¿Llegaste a buscar algún vestuario de alguna obra? No. No. No, 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 no lo hice, no lo hice. No, tenía ganas de estar más, entre comillas, informalmente formal. Ok. No tenía ganas de hacer más show del que ya era el programa. Pero yo quiero que me vista él, ¿eh? ¿Quién? Mariano. El que acaba de vestir. Mariano. Mariano. Bueno, yo feliz, para mí sería un honor, imagínate. He comprado y he pagado tantas entradas para ver tus espectáculos y aplaudido de pie que sería un honor vestirte. Pero Mariano Caprano es un placer para mí, así que en cuanto ya esté, bueno, esto va a ser, obviamente, cuando permitan que se abran los teatros, será en verano, para la temporada de verano. De la mano de Faroni, por supuesto. De Faroni, sí, se me hace Faroni, reproduce Faroni. Y estoy muy feliz porque Moria nos llevamos muy bien, tenemos la misma empatía en el trabajo y es una mujer tan profesional y en el teatro es una... es como yo que llega tres horas antes, que es incapaz de afectar a un compañero, al contrario, es muy generosa, porque yo he trabajado con ella en Priscila, que hizo maravillas. Es verdad, es verdad. Ella te reemplazó en Priscila cuando vos dejaste tu papel. Claro, pero antes de eso hizo un personaje divino, un sketch que tenía dentro de Priscila y nos divertíamos tanto porque realmente era glorioso. ¿Y el look de Priscila? ¿Y hay algo del look de Priscila que te quedaste? ¿Algún vestuario de Priscila? Sí. Al contrario, no. Al contrario, uno de los vestidos que usaba en Priscila había sido de madre, pero había regalado con Tarinés Priscila, le regalé el mismo vestido a Moria para que lo usara por cábala. Qué buena onda. Pepe, la verdad, un lujo tenerte, me encanta. ¿Estás con muchos proyectos? Digamos, tenés este proyecto, tenés este proyecto de vender parte de tu colección para que esa colección de vueltas siga circulando. ¿Qué otra cosa estás craneando? Aparte de eso, estoy dando clases particulares que realmente es impresionante. De verdad, no hay cupos. Bueno, para el mes que viene sí va a ser en Pepe Cibrián C. O sea, Pepe Cibrián C es mi Instagram. Ok. Pero las clases para este mes ya están agotadas porque son muchas y me hace muy feliz. Y luego voy a hacer Jacinta cuando estrene lo que voy a hacer con Moria. Un día a la semana voy a hacer Jacinta con una obra que tengo escrita, que es muy divertida. Y en marzo, abril, voy a estrenar un musical con mucha gente que se llama Infierno Blanco. Bien, buenísimo. Pepe, de todos tus compañeros que tenías en el cantando, ¿con quién te sentías identificado al momento de dar una devolución? Que decías, esto es lo correcto, esta es la palabra perfecta. Bueno, no sé, a mí me parecía muy interesante lo que decía Moria porque era una mezcla de humor con seriedad y esa transgresión que tiene ella que me causaba mucha gracia, mucha gracia. Sería Moria entonces en este caso, el personaje que te deslumbraba. Sí, más allá de que, bueno, Nacha tiene una experiencia, un oficio impecable y la princesita tiene una cosa muy natural que le da más de las opiniones de lugares a veces muy técnicos y muy bien dados. Y seguís viendo el programa, ¿lo viste ayer a Alex Canigia? No, no lo vi. No lo viste. Me lo perdí porque no te voy a explicar por qué. Porque yo me duermo muy temprano. Yo creo que ese fue uno de los problemas. Porque yo a las diez y media ya estoy totalmente dormido. Y me levanto muy temprano en la mañana. Entonces lo pongo, lo prendo y me quedo dormido con el televisor prendido. O si no veo Netflix, que también se viste que las series siguen. Pues al día siguiente ya pasaron ocho capítulos y no sé cuál capítulo me había quedado. Es terrible, es terrible, es terrible. Pero bueno, como verás, cosas para hacer tengo y muchas. Qué bueno, qué suerte. Qué suerte que tengas tantos proyectos. Pepe, te mando un gran abrazo. La verdad, mi hija te descubrió en el jurado, te empezó a ver en tus redes sociales, se hizo recontra fanática. Y te digo la verdad, el día que estuvo muy feliz fue un día en el que vos le devolviste un comentario. Estaba fascinada, pero estaba fascinada de ese intercambio. Así que... Me denle muchos besos míos, por favor. Muchísimas gracias, Pepe. Un placer tenerte aquí en nuestro programa. Y a ustedes, un placer. Adiós. Gracias. Gracias, Pepe, gracias. Qué divino, qué personaje, me encanta. Sí, divino. Es igual aire, ¿viste? Tienen que buscar una foto. Es un maestro, es un senso. No, no, bueno, y tiene los condimentos que creo que necesita la televisión hoy en día. Sí, obvio. Está buenísimo, me encanta. Y me encanta que se luzca. ¿Viste estas épocas de influencers, de que todos tienen 14 años, 15 años, que no te pueden meter dos palabras seguidas? Y me encanta que los chicos que ven a esos influencers también se enganchen con Pepe y descubran el talento. Que el talento puede ir por otros, por varios lugares. Obvio. Volvemos al talento. A ver. De al puesto número 3 del Top 5. Ah, del Top 5. De lo peor de esta semana. ¿Se cortó el pelo? Se cortó el pelo a los mordiscones. Ah, mirá. Qué rara la parte de atrás. Sí. Como que no lo completó el corte. No, es como si se hubiera pegado la plantilla de un zapato. Es un chongazo él, ¿eh? Él es un chongazo, sí, obvio. Con todo mi respeto, amigo querido, eso es un chongazo. ¿Pero que un chongazo puede tomarse mal? No, bueno, tal vez él se siente como piropiado por otro hombre, no se siente cómodo. Pero en este caso te quiero decir que eso es un chongazo hermoso. ¿Qué significa ser un chongazo? Eso. Él. Él es un chongo. Sí, obvio, Cosano, ¿qué quiere decir chongo? Es un chongazo. No, si igualmente yo no le hubiese hecho ese corte de pelo a él. No, se lo hizo él. Yo sé. Él se lo hizo. Él se lo hizo. Bueno. Se nota, para mí él... Te equivocaste, ¿no? Ese corte, no. Él tiene que hacer pelo arrapadito, bien varonil y ya está. Ese corte medio... Creo que porque es diestro. No. Y con ese corte de pelo que me diga la norma, que me diga mí. ¿La norma? La norma, me gustaría que me diga. La norma, directamente. Ey, la norma, ¿dónde está? Y yo salgo ahí. La norma es mi suegra, aprovecho para mandar un beso. Bueno, suegra es normita, pero el señor Quejero es medio estructurado. Pero que me diga la norma, no creo. ¿Vos crees que te hagan cumplir la norma? Todo. El puesto número dos tiene que ver con una visita a la mesa de Juanísima. Destacamos a Weinreich, destacamos a Juana, destacamos a Adrián, pero... Y Fabián estuvo indigestado en la semana por este tema. Fabián estuvo indigestado. Sí, sí, ¿te acordás, Fabián? Todo me cae mal. Protector hepático tomó. Sí, todo, no te gustó nada. ¿Y te hizo bien o no? No me gusta el chiste, no me gusta el look. Me parece que con su carrera, con su trayectoria, si no consiguió una marca que lo viste, si no pudo lograr comprarse una camisa y un saco, es porque algo hace mal. Nada. Ay, no te escuché, ¿cómo? No te gustó nada. No me gustó nada. No me gustó nada. Me parece que le gustó menos la mímica que hizo que el... No, pero aparte lo noto que es de la sonrisa. ¿Viste que el barbijo sonrisa que tiene Fabián? Sí. Ahora se puso serio. Se parece más serio. No, hoy está con otro. Está ahí lo tenés abajo de la piernita. Hoy está con otro distinto. ¡Ay, qué laxo! ¡Ay, cómo levanté esa pierna! No, no le gustó para nada, mirá. Nada, estás hecho un Hannibal. No. Hannibal Lecter. No, porque me parece que las personas, ese tipo de señores que son talentosos, que les fue bien, que vive de lo que gana cuando la gente los va a ver, por lo menos debe tener seguro una camisa y un saco. Y seguro, a esta altura, debe tener chistes más graciosos que ese. A vos no te gustó la gracia de la subestimación de la presentación de la ropa. Y atrasa, obvio. No, mostrar la ropa tenía que ser una gracia. ¿No puede mostrar la ropa sin hacer una gracia? U otra. Obvio. Otra. Otra gracia. Otra, por lo menos 20-20. Los chistes, ¿no? No lo puedo digerir esto, esto agua. No le gustó. El puesto número uno tiene que ver con un vestido viralizado. ¿Cuál? Que no fue cosano. Un vestido contagioso. Pero es el mismo vestido que se lo van pasando, me parece. ¿O no? Yo no sé cómo termina el recorrido. Ay, Dios. Y capaz me lo pongo yo. ¿Ahora llegará? Por ahora son tres, mirá. ¿Irá a la tintorería, Horacio, ese vestido? Yo espero que sí. Lo importante es que no pierda el brillo. ¿Por qué no me lo consiguen? No, me quiero matar. Esta semana que estoy bronceado de piernas, el lunes me lo podría poner. ¿Bronceado de piernas? ¿Aquí te dio el sol en el balcón? No, Lili. Igual ahí la primera, la primera, la primera que lo usó, me parece que es Carolina. Claro, la primera que lo usó. Bueno, vestido. Ya que tanto se enojaron algunas. En el año pasado en la premia de Viña del Mar. Yo lo que pretendía en PH, que Carolina pareciera así. Sí, como una estrella conductora y modelo que es. Recordamos que tenía el monito. Me refiero al mono con un agujero que no decía nada. Igual insisto, el lunes me gustaría tenerlo el vestido. Creo que es de Camila Romano, Camila... ¿Y tiene una cosa? Vos te lo mereces. Yivinda, sí, la gente de Yivinda me están diciendo que... ¿Lo pedís ese agujero? ¿Así me lo pongo? Ese es eso hoy. Es tallo único. Ese es ese. ¿Pero sabés cómo sé de eso? Sí, 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 entra. Sí, 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 venía a buscarme. Entra, entra, entra. Esa es la cómoda cualquier vestida. Voluntaba a ver. Hombre soljero buscas hoy. Porque además ese vestido es una laca. No hubo reconciliación, no hubo acercamiento. No, estoy solo y bien. No hubo... Frotándose la falda. Bajándose la falda a la piz. Pobre, sí. No, no. ¿Quieres contarnos algo? No, el amor lo tengo puesto en el trabajo. Ay. ¿Y la vida? Toda la energía la tiene en el trabajo. Las especias son así. Sí, yo soy como las conductoras. Susana, las especias son las solas. Sí, sí, quiero estar solo. Es verdad, están solas. Susana está sola. Sí. Con los perros, tranquila. Con los perros dándole de comer a los peces carpa en la laguna. ¿Quién? ¿Quién? A los peces carpa. ¿De quién? A los del botánico. Abre la boca, sí. Ah, está en la boca y le tira. Ah, así te entra la boca. ¿Le tirás un pan lactate? ¿Le tirás un pan lactate o tragan? Es verdad, te tragan el pan lactate, pero sí. Dímelo, Rencito me lo enseñó. Eso te lo cuento. Sí, eso te lo cuento. Bueno, salimos de todo. ¿Qué tal, gordo? Próximamente en teatro. Sí, ¿no? ¿No? No, con nosotros. Ah, nosotros. Ay, gracias. Bueno, no, no, andan cantando para eso. Dios mío. No hiciste el meme. Cuando llegue el momento. Nada, venden alasas. Porque ahora ya pasó. Ya pasó. Si querés vender tus joyas, alasas, relojes brillantes, joyería Richardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 7.500 pesos de gramos de oro, 18 kilates. Son los únicos que pagan sus alasas por alasas. Joyería Richardi está en Avenida de An1572. Esto es Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alasas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Es de tu confianza, ¿no? Es de mi confianza, por supuesto. Como es Claudio Cozano, que hoy se vino encendido. Pero en la cámara da coral. Da como rojo. No, por ahí diferentes monitores, todos dan diferentes. La polera de Cozano está bien naranja. Pero naranja, naranja mal, naranja mandarina. Si no es el color que se está viendo en pantalla. Es el color que viene a full para el verano. Y me maté para buscar las zapas a juego y lo veo. Ay, qué casualidad que las encontraste. ¡Para! No, no. No, no. Y decime que el calzón es igual, a ver. Igual. A ver. Mirá. No, basta, Cozano, basta. Te lo pido, por favor. Bueno, ¿qué trajiste hoy? Bueno, seguimos con los elegidos. Sí, aparte. A vos te traes malos recuerdos. A vos te traes malos recuerdos. No. Mirá. Sí. Seguimos con los elegidos, pero antes voy a mostrar algo nuevo que ya están disponibles en la tienda de la jaula. ¿Qué estás haciendo? Sí, mítico. Salen dos tapabocas nuevos, alto lujo. Mirá. Uno es personalizado. O sea, que vos te llamás, por ejemplo, Horacio. Lo querés, Horacio. Horacio. Se te borda con tu nombre, Fa, Marian. O sea, que esto es exclusivísimo. Y este sale con el logo, Claudio, Cozano. Qué salvaje. Yo no tengo con el logo. No, yo tampoco. Ay, Dios mío. Yo necesito. Yo necesito. Entonces, el tiempo que lleva a bordar esto, pero bueno, así que esto es dos tapabocas nuevos. A mí que me importa, amores, si no lo bordás vos. No, es verdad. Lo bordás tu hermano. Yo necesito. Estas son ideas de mi hermano. Así que estos tapabocas los pueden conseguir en Claudio, Cozano o en la caula. O en la tienda nube de la caula de la moda. Precio DM, amores. ¿Qué? No, dije, viste que te ponés. Precio por DM. Precio por DM. Ah, claro, bueno. Claro, lógico. Todo se conversa. Es alta costura. Depende de la cantidad de letras del nombre. Porque una cosa es... Claro, una cosa es llamarte Maximiliano. Que llamarte... Aparte, imagínate un barbujo que es Maximiliano. Dominique. Bueno, pero... Estefanía. Mirá, como están hechos a medida, pueden elegir como lo quieren. Bueno, vos elegís. Bueno, seguimos con los elegidos. Traje vestidos, pues estamos en plena liquidación. Vestidos que no han sido, pero ni siquiera mostrado ni desfilados. Sácalo, sacamos. No fueron desfilados. Y bueno, ya están en liquidación. Empezamos con un vestido corto, oro. En una red maravillosa. Toda tejida, ¿ves? Abajo la pollera, como si fuese poco estrecha, en paillet. Y tiene el bustier que tiene muy buen escote, muy sexy y estiliza mucho. Un vestido que puede ser un segundo cambio de una quinceañera, una hermana de quinceañera, una hermana de novio o de novia. O si querés estar divina para festejar tus fiestas. Bien. Muy bien. Seguimos con un vestido ya largo. Este también es nuevo. Este vestido es nuevito, nuevito. No fue ni mostrado siquiera. Pero ese tiene el sello cosano. Este es bien cosano. Porque está bordado. Pero fíjense en el detalle. Todo el bordado está hecho con tachas. Con tachas de billutería. Ah, vos estás loco. Ah, gran tiempo. El cinturón está hecho todo con caber. Como las del jean. Como los jean couture. Claro, tal cual. Como los jean couture. Y bueno, tiene un gran tajo y adentro está todo forrado en satén de seda natural oro. Mirá vos. Un vestido que es eterno. Pero le hace buenas piernas hasta el maniquí ese vestido. Obvio, divino. Y aparte hay otro tema. Estos vestidos al ser en jersey de seda natural no tienen temporada. Lo podés usar invierno, verano, mediotiempo. No es un vestido de estación. Y para las chicas es ideal. Porque te arma un cuerpo. Y mirá el espander que tiene. Ojo con ese, Mariano. Mariano. Sí, no. Estoy calladito porque estoy pensando que para el final me gustaría algo así. ¿Sí? ¿Para el final de qué? Para el final del teatro. Del teatro. Se viene. No así el que viene ahora. Bueno, seguimos con una... No, no porque me dijeron que mucho volumen en el escenario no me conviene. No, no, no. Este creo que era el vestido de mi hija de los 15. Pero se ve de lejos. Queda bueno. Este era el vestido de los 15 de mi hija. Este es re clave. Claudio, parecen plumas en cámara. Es rosa, sí. Bueno, es un vestido que está trabajado. La pollera es terrible porque tiene metros y metros de tul cortados en forma de caracol. Están puestos... Un día la voy a llevar a tu atelier para que se lo ponga. Sí, que venga a jugar. Se vuelve loca. Poné la cantidad que hay. Claudio, mostrá bien. ¿Ves? Porque si no la gente solo ve el volumen y no se ve... No, no, no. Mostar más abajo que lleva. Tiene cientos de metros de tul, ¿ves? Está cortado en forma de caracol, puestos a mano y después cepillado para que dé este efecto nube, ¿ves? Es como que se desgrana. Qué locura, me encanta. Como el azúcar del parque de diversión. Eso te iba a decir, parece el azúcar. Un vestido de 15 espectacular. Porque atención, quinceañeras, el año que viene, todas las que no pudieron festejar este año van a festejar el año próximo. Vos contaste, Clau, que hay no sé qué cantidad de fiestas ya para el año que viene, ¿no? Sí, con mil bodas hay pendientes. Sí, sí, por este año se frenó todo. Sí, es verdad, amores. Dulce 46. Dulce 46. Qué lindo. Bueno, y cerramos justamente hablando de bodas con un traje de novia que también están en liquidación. Un vestido divino. Como plumetí, ¿no, eh? Sí, está hecho todo en plumetí o point de sprint. La falda es línea A. Es un armado tranqui. No es ni mucho ni poco. Y lo que tiene es la riqueza del bustier, que está todo entrecortado el guipiurbe, siguiendo un diseño y todo bordado en perlas y cristales. Un vestido muy juvenil, inclusive, puede ser hasta para segundas nupcias. ¿Ves que me gusta? Me ha pasado. Es más tipo camiseta. Es más ancho y a mí me va a ser perfecto. No, y aparte lo que tiene es que no tiene corsetería, o sea, que se adapta al cuerpo perfecto. Bien. El hotel lo estábamos hablando en la radio y decíamos, ¿tenés segundas nupcias? Como puedo decir, bueno, a ver, una novia se hizo el vestido, la fiesta, que esto, que otro, se divorció. Entonces ellos dicen, no, 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 yo no repito, por la duda, te repiten. Pero aparte te cuento, he hecho a la misma novia dos veces. O sea, se casa, se divorcia, se vuelve a casar y elija al diseñador de nuevo, te juro. ¿Insiste? Yo lo que repito es el supermercado donde voy. Siempre. Siempre. El supermercado a día, obviamente. Una vez que fuiste ahí te das cuenta que los precios mejores los vas a conseguir. Las gaseosas, querido. Las gaseosas, las promos. Si querés ahorrar, tenés que ir al supermercado dos días. Digitalizate con la app Club Día, vas a obtener un montón de beneficios. Y mirá estas ofertas, no las encuentras en ningún lado. Súper ofertas día. Del jueves 10 al miércoles 16, papel higiénico sin plioja por 4 unidades a 99 pesos. Y suavizante varias fragancias de a por 900 mililitros a 48 pesos. Conseguí estas ofertas y muchas más también en www.diaonline.com.ar Muy bien, en agosto hicimos una especie de torneo reducido. Sí, pequeño. Para ver cómo funcionaba todo. Y ahora en septiembre sí estamos jugando la Champions de la moda. Y hubo ganadora. En ese reducido que jugó Verónica Lozano, Mariana Fabiani, Juana Viale y Karina Zampini. La ganadora fue Karina Zampini. Y le hicimos entrega del premio a la ganadora del mes de agosto. Y ahí vamos, a las imágenes. Gracias, Bartolomé Joyas. A sus amigos. Moda. El partido de ida es en Instagram. Vemos el resultado, por favor, del partido de ida en Instagram. 54 para Karina Zampini, 46 para Mariana Fabiani. ¡No! Pero tenemos el partido de vuelta. ¡No! ¡Tremendo! ¡Ay, con Renzo, agarra los troncos! Contundente triunfo. La Champions del mes de agosto en este formato reducido. Se lo queda Karina Zampini. ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo es este regalo! No por el regalo en sí, sino por el premio. Lo que significa, gracias a la jaula de la moda, por entregarme el premio a la mejor vestida del mes de agosto. Y por supuesto, a toda la gente que votó, porque es la gente que votó la que me hizo ganar. Voy a romper un poco la cueza, pero quiero saber qué hay acá adentro. Así ustedes también se enteran qué es lo que... ¡Ah, qué belleza! Gracias, 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 gracias. De todo corazón, les mando besos enormes de acá a todos. Ustedes sé que siempre están ahí observando cómo estamos, qué nos ponemos, cómo nos peinamos. Así que gracias por acompañarnos. Besos, muchas. ¡Vamos todavía! Bueno, tenemos la ganadora de agosto. ¡Vamos, sí! La ganadora de septiembre también va a recibir su reconocimiento. Sí, de Bartolomé. ¡Joyas Bartolomé! ¡Joyas Bartolomé! Y te cuento. Un gran premio que recibe. Por algo gana la mejor vestida. Hoy y mañana, que es la gran final. Se te corta el micrófono. Que es la gran final y el comienzo del nuevo ciclo. Zampini por Cosano. ¿Zampini por Cosano? Yo la vengo vistiendo a Karina desde que hacía las novelas. Mirá lo que te digo. Yo te buscaba una tapa aquí, con Karina, en una de esas tantas revistas que ya dejaron de existir. Siete días. No fue TV y novelas. No vi novelas. ¡Vocala! Nos mandamos un beso a los de Bartolomé. Sí, gracias. Miri, siempre son muy generosos. Que te están mudando con apertura de local nuevo. En cualquier momento. Dando a lajas a las reinas. Muy bien. Y flor de a lajas. Flor. Bueno, vamos a ver qué pasa en septiembre y vamos a dar los resultados de esta primera... A ver, la mitad de la primera ronda. Para ver quiénes siguen adelante y cómo sigue la cosa. Porque la gente va a lugar, ropa, maquillaje, pelo, actitud, afecto, empatía, carrera, vínculo. Y maquillaje. Sí, sí. Momento de hablar de maquillaje. Mis amigos de Edi Makeup te recomiendan y te invitan a entrar a su cuenta de Instagram y veas todo lo que te proponen. Elegís el mejor maquillaje, el que mejor va para vos. Hay muchos tutoriales para que sepas cómo usarlos y para qué sirve cada uno de ellos. Y vos decís, ah, esto era para... No, 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 eso era para eso y para otras cosas más. Hay un montón de consejos. Mi hija se manda unos tutoriales. Ve todos los tutoriales de Edi Makeup y después se los hace y me los muestra. Y ahora estamos con el... Para cuando empieces a ir a bailar de joda. De jala. Porque por algo se está lukeando. No es un momento para que lo hagas el viernes. Es un momento para hablar de otra cosa. Qué desubicado que es. Hablando del tapabocas. Estoy hablando del tapabocas. Y que tenés la cara completamente tapada. Y lo único que comunicas por ahí es con los ojos. Entonces esa mirada tiene que lucirse. Tiene que ser una mirada increíble. Por eso te recomendamos la nueva máscara de pestañas Waterproof. Que es realmente maravillosa. Destaca tu mirada. Conseguila en farmacias y perfumerías de todo el país. Y por suerte también la podés conseguir en Uruguay y en Paraguay. Un gran saludo, un gran cariño para Bárbara, Alejandro y a todo el equipo de Edi Makeup. Maquilla tus pestañas con la nueva máscara Waterproof de Edi Makeup. Contiene una fórmula prueba de agua y es hipoalergénica. Genera efecto lifting. Las curvas, densifica y eleva al máximo. María Laura Santillán está muy comprometida con este torneo. Me encanta. Con la Champions de la Moda. Me encanta. Y nos dedica a su look. Ay Dios. Look diario. Look diario. A ver María Laura, jugando a pleno. Todo esto es para la gente de la jaula de la moda. Esto es divino. Bueno, fíjense que este color es magenta. Está acá. Esta es una de las combinaciones que se viene. Se viene la combinación de rojo con magenta. Es de Clary Barguren. Gracias chicos. Gracias por estar en esta eterna de elegancia. ¿Saben lo que es vestirse desde hace 17 años todos los días? De un modo diferente. Bueno, esto es gracias a Clary Barguren, a María Chernajosky, a Mariana Garciano. Todas diseñadoras argentinas muy grosas. Espero que les haya gustado lo de mí. Una pequeña María Laura, porque en esta competencia tenemos chicas que por ahí están una vez por semana a la noche, que se pueden vestir de super fiesta. Ya tenemos a María Laura Sondillán, que se dice para el noticiero. Obvio. No hay que tener en cuenta eso. 16 años, sacá la cuenta, 16 años todos los días. Me gusta que muestre moda. Primero, me gusta lo vendedora que es la marca y lo que tenía puesto y saberlo. Y solo no llego al 10 porque me hubiera gustado un tercer color en los zapatos, pero excelente. Y esta combinación, María Laura, es para vos. ¿Cuál sería el tercer color? Yo elijo azul o violeta para los zapatos. Sí. O verdes también me gustaría. Violeta me encanta. O por ahí sella que es más clásica, por ahí un color nude, pero es verdad. O algo más desnudo tal vez. Yo a ella la voy a felicitar por dos cosas. Primero, porque se preocupa del look total, a pesar de que ella sale todo el tiempo de acá para arriba. Y ella igual se preocupa por todo el look. Y segundo, porque usa los tapabocas cosanos. ¡Así que vos, Dios! ¡Chúpame, Dios por Dios! ¡No es una diosa que llame! Mi conductora de noticias, obviamente, resto por zapato, equipo total 10. Perfecto, muy bien. Bueno, se vienen las definiciones, a ver cómo sigue la siguiente ronda. Es verdad. ¿Qué pasará con las Pérez? ¿Las Pérez contra Pérez? ¿Soy Pérez contra Cristina Pérez? Sí, 4... Párense, tuve que hacer la cuenta, porque no me quería... Más de 4.800 looks. ¿Y sí? Muy bien. O sea, es un shopping. Claro, enorme. Es un desafío. Yo, María Laura Santillán, compró un shopping entero. Flor de desafío. Bueno, qué rápido que estuviste. Es rápido para los números, ¿eh? Pero no, no cuenten más con el resto del programa, pues no doy más. Quedate tranquilo. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor? Así, tipo... Y no, y así, mirá cómo estaban con los dedos. No me alcanzaban los dedos. Se le salieron... Le he pedido... Se le salieron pellejos en la zona. No, andá, volvamos al doctor, que es bueno el doctor del canal. Anda. Bueno. ¿Por qué vos te hizo los dedos? Él y yo íbamos caminando y nos preguntó por vos y cómo estaba. ¿Viste? Y no estoy bien. No estoy bien. ¿No pasaste a verlo para agradecerle? Pero no estoy bien, ¿eh? Pero no pasaste a verlo al doctor de ese doc. Mirá, qué buena onda, cómo me ayudaste. No. Mirá, vendé, que yo voy a verlo. Eso es tonto, ¿eh? Ya voy a verlo. Porque el doctor vino corriendo, vino a verte y vos no pasaste a decirle doc. Mirá, quedé bien. Ahora le llevo un salame de Fox. ¡Ay! Qué mal gusto para llevar un regalo, un salame. Pará, no, 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 no. ¿Qué? Son riquísimos. Pará, un salame de Fox, un picado fino, una longa, una bondiola. Escuchame una cosa. La que a mí me gusta, me sale de ahí con la... La panceta humada. La panceta, por favor. No, 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 no es cualquier fiambre que estamos hablando, ¿eh? O sea, lo que pensás que nos une, obviamente, es una picada, una picada con fiambres. Y los fiambres son fiambres Fox, jamón crudo, jamón cocido, lomo ahumado, bondiola, panceta, salame, los mejores salamines, fiambres Fox, más de 100 años llevando a la mesa de los argentinos los mejores fiambres en todo el país. Fiambres Fox, desde 1899. A ver si entendés, desde 1899 hacen esto, nos unen, mejoran el producto diariamente. Es incomparable. No podés comparar nada con una empresa que desde 1899 se dedica a hacer esto. Es un clásico argentino. Fiambres Fox. Y estoy despediendo la bondiola. La bondiola, la bondiola, la bondiola. Me traje en palomita, me tiro así a la bondiola. Ahora, hacemos una pausa, breve pausa, y en el próximo bloque sí, vamos a contarte los resultados de la primera fecha de la Champions de la Moda. ¡No, no! ¡Crop top! ¡Crop top! Y porque quiere verme así, el doctor. No, no. Dice que le mande un WhatsApp. De audio, que no quiere foto ni nada. Ya venimos. Muy bien, tenemos las esquizadas tostadas de arroz. Maravillosas, espero que las hayas probado. No pierdas más el tiempo, te lo pido, por favor. Son ricas, son saludables, son sabrosas, son libres de gluten, livianas, naturales, son crocantes, son ideales para dietas equilibradas y saludables. Y algo muy importante, son aptas para celíacos. Entonces, lo que tenés que hacer es buscarlas, porque las vas a encontrar en los mejores supermercados del país, en sus sabores clásicas, light, sin sal, dulce y chocolate. Van con todo, no exagero, van con todo. En el desayuno, en la merienda, en la comida, en la previa, en... ¿Querés engañar un poquito la panza, que tenés un poquito de hambre a mitad de tarde? Abrila. Paquetito chiquito en la guantera y santo remedio. Las tostadas de arroz molino del bosque es una marca de productos Cariló. En las redes sociales las podés encontrar con recetas, con ideas y con tips. Lo importante, van con todo. Memoriza esto, van con todo. Las podés encontrar también en Uruguay y Paraguay. Muchísimas gracias, productos Cariló. Recuerden, las tostadas de arroz son molinos del bosque. Dejá de mandar un saludo a todos mis maestros, que hoy es el Día del Maestro. Es el Día del Maestro. Un beso grande a todos nuestros maestros que nos han enseñado. Un beso muy, pero muy grande a la maestra que más impactó en mi vida, que es mi madre, que es docente. Es verdad. Se jubiló, pero un docente se jubila y nunca deja de ser docente. A Martita. A todos los docentes, un gran cariño. Un beso, Martita. Bueno, se viene el verano. ¿Están atentos al verano? ¿Están tomando precauciones? Está divino, espléndido. ¿Están tomando cuenta de que el terreno está tremendo? A mí me gustaría que me sugieran algo para no exponerme al sol y mancharme, que es importante la piel, si hay algo. Ok, mira, vamos a hablar con la doctora Adriana Bailosevsky, que es dermatóloga de AVE Dermatología y Estética. Adriana, ¿cómo te va? Bienvenida a la jaula de la moda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ah, bueno, qué aparatología que hay ahí, ¿eh? ¿Viste? Es la NASA, eso. Es la NASA, eso. Así que tienen que venir todos. Contame, a ver, contame para qué son esas máquinas. Bueno, acá tenemos el Ultraformer. El Ultraformer es lo último para tratar la flexidez parcial y corporal. Está buenísimo. Es un cuerpo avanzado. Bien, parece un robot, me vuelvo loco. ¿Cómo funciona eso? ¿Viste? Está buenísimo, sí. Esto lo que hace es emitir un ultrasonido focal de alta intensidad. Tiene la característica de ser micro y macro focalizado, con lo cual podemos tratar el rostro y el cuerpo. Es buenísimo para definir contorno facial, para tratar el contorno de ojos, la boca, para devolver el triángulo de la juventud que es tan conocido, que la gente lo quiere tener siempre y no perderlo. Bueno, es para eso. Mirá que bueno. Y solo para cara, porque acá están preguntando si se puede poner en la cintura, en la panza, en todos lados. Claro, en todos lados. De fin. Está buenísimo para los flotadores, para los abdomenes. ¿En serio? ¿De qué estás hablando? Pero yo no tengo eso. ¿Y cómo funciona eso? ¿Qué te hace? ¿Qué te genera? Mirá, esto es el cabezal. Sí. Lo que tiene es, acá se colocan los cartuchos, que serían los aplicadores que van directamente sobre la piel, se va pasando y lo que emite es una energía de mucho, mucho calor que llega hasta las capas más profundas, llegando hasta, en la cara llega hasta el esmas, que es el sistema músculo aponeurótico superficial que tenemos debajo de la piel. Y de esa manera, con el calor, que ya hace 35 grados, pero es muy bien tolerado, lo que hace es despertar nuestro colágeno para que se vuelva a fabricar. Entonces, esa estimulación es buenísima porque volvemos a tener esa tensión que se va perdiendo con los años. Ah, genial. Ahí estamos viendo unos ejemplos del antes y el después. Te digo que están todos fascinados, interesadísimos. Y déjame contarte que la doctora tiene sus propias máquinas, porque hay lugares que las tienen una vez por mes porque las alquilan. O sea, que ella tenga las máquinas todos los días, eso habla de quién es su empresa, obviamente. Ok. Hay que invertir. Obvio, por supuesto. No, obviamente si no invertís, no ganás. Escúchame, Adriana, y para empezar a ver resultados, digamos, estos son tratamientos de cuántas sesiones y en cuánto tiempo empezás a ver el cambio. Mirá, eso es buenísimo que vos preguntás porque mirá, en el caso del tratamiento facial, la paciente ya se va diferente desde el momento que se lo realiza. ¿Por qué? Porque el calor tan intenso genera una retracción inmediata del tejido que después se va transformando en el resultado final, que se ve entre el mes y los tres meses, y en el caso del tratamiento facial se hace una sola vez al año. Ah. En cambio, en los corrales, sí es necesario hacer tres sesiones, una por mes, en total en el año. Pero la verdad que los resultados son tan espectaculares que valen la pena. No, la verdad que sí, acá estamos todos sentidos, ¿cómo preparar? Estamos viendo qué es lo que nos vamos a hacer. Ay, a mí, a mí me dicen, 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 a mí me dicen. A mí se me cayó la cara. ¿Cuántas? Ah, sí, a mí me dicen, a mí? No, todos, todos quieren preguntarte algo. Mirá, yo soy cosano. Hola, ¿cómo andás? Se me cayó la cara por completo. ¿Me la podés levantar? Sí, todo se puede levantar. Bueno, ¿sabes cómo? A mí se puede levantar. No hay nada que no se puede levantar. tenés el tren porque estoy a una cuadra en la estación de olivos para Libertador y que es esto Libertador y Corrientes no, a la vuelta de la casa de mi viejo lo voy a visitar de mi viejo me doy una vueltita ahí justo tengo que revisitar los papás de Horacio ¿se acuerdan del restaurante La Palmera? es ahí en ese edificio estás ahí nos rapeábamos ahí está el consultorio hay que casualidad que tengo analista hoy en ese edificio es maravilloso el edificio también es maravilloso la ubicación se va a dar cuenta cuando lleguemos porque yo le toco el portal y le digo Adriana levantame todo estoy dispuesta para eso estoy para eso con un montón de paratología acá tenemos el Venus Legacy está buenísimo ese la actividad facial corporal para la disposidad localizada aparte tengo otras tecnologías como luz pisada lipoláser criolipólisis hay de todo ¿y cuánto tiempo? los geniales que cada uno venga y uno como médica puede evaluar qué bueno y elegir el protocolo que ese paciente necesita en particular y ahí es de ayudarlo me encanta ¿y cuánto dura la sesión? una sesión de estos tratamientos que vos estabas contando ¿cuánto tiempo disponés? y digamos ¿y salís? ¿y se nota en la cara? ¿o no te queda ninguna marquilla? te juro se nota o sea 45 minutos poner una hora porque viste con todo el protocolo de seguridad que uno mucho más probablemente con lo que toca y todo lo que higieniza calcular una hora para estar relajados tranquilos en un ambiente cómodo o sea el paciente se va diferente o sea le saco la foto al finalizar el tratamiento y alguna de las fotos que ustedes ven son finalizadas el tratamiento y después le saco el seguimiento le voy sacando la foto pero ya el paciente se va de acá y ya se siente distinto está bien se siente distinto no hace algo mismo así es como que es como que no sé se pone un básico como ustedes dicen y todo qué lindo y la última pregunta porque mucha gente dice bueno voy pero por ahí me queda una marquita un moretoncito que después se me va con el tiempo nada vos salís y podés ir al laburo naturalmente podés retomar tus actividades inmediatamente porque no se nota en algunos lugares por ahí como se trabaja tanto y en la profundidad se siente como un poco inflamado pero es una sensación del paciente no es que alguien te va a ver y te va a ver la cara inflamada o quizás un poquito colorado ese día pero nada más o sea que podés retomar día a día buenísimo bueno ahí está el instagram en la pantalla arroba abdermoestetica ella se llama Adriana Bailo Bailo Bialo ¿cómo es? Bia Bialoschevski Bialoschevski perdón perdón Bialoschevski ahí está el instagram apareció también el whatsapp turnos por whatsapp ¿cuándo vamos? ¿no voy? ¿no voy? hoy es viernes el lunes nos vemos el lunes yo les cuento ahí me ha pasado me ha pasado de atenderme y en el ascensor he conocido a alguien no me queda moretón ¿en serio? mirá que bien Adriana te mandamos un beso gigantesco bueno beso y los espero a todos obvio ni lo dudes pero ni lo dudes hacer espacio en la agenda porque vamos todos para allá en picada caemos los cuatro dale te mandamos un beso enorme muchas gracias Adriana tendrán una camisa un colchón me quedo a dormir me levanten acá me saquen para solucionar un poco el tema de la cara el pelo lo tengo resuelto yo con hair recovery tienen que ir a ver a mis amigos de hair recovery te prometo yo quiero ir pero lo que pasa tenés mucho pelo que está haciendo una prenda tenés pelo lo podés cuidar para que no se te caiga con la caída te lo frenan eso es lo más importante si vos tenés pelo prevenís la caída si vos te estás perdiendo la caída reforzas el pelo si te cayó mucho el pelo hay un montón de tratamientos para recuperar el pelo lo importante es que vos consultes tenés la posibilidad de hacer la consulta online tenés a una empresa que tiene más de 25 años de experiencia como hair recovery y tiene 35 clínicas en Latinoamérica en Perú en Colombia en Chile en todos lados están aprovechá ahora para hacer la consulta online y tenés que moverte de tu casa te atienden los mejores profesionales te miran te testean y te dicen mira sabes que mandame una foto déjame ver un poquito mejor te hacen el tratamiento ideal para vos así que entra a hair recovery.com.ar sacá tu turno online y recuperá tu pelo hoy empezá hoy no pierdas más tiempo no pierdas más pelo hair recovery anda a lo seguro me pongo de pie porque ¿a dónde te vas? ¿a dónde puede entrar el pelo? Adriana no, no, no ¿qué vas te muevo? no da tiempo te juro mira lo que son estos zapatos de Pasotti para todo lo que tenemos que hacer mira lo que son estos zapatos de Pasotti son geniales me encantan el verdadero zapato italiano trayectoria diseño experiencia la mano de un tipo que sabe mucho del tema y al mismo tiempo está atento a todo lo nuevo en un catálogo gigantesco que tenés en pasotti.com.ar ahí también podés hacer las compras pero estos zapatos me encantan acuérdate que somos hermanos pero estás estás bárbaro gracias te agradezco mucho sé que me lo merezco sé que me lo merezco sé que me lo merezco amigo bueno rápido rápido les quiero mostrar parte de la colección de Mirta Armesto que está aquí en la jaula de la moda hoy el señor Claudio Cozano tiene una chaqueta de cuero del señor Sir Fausto así es a verla querido mira lo que es esa chaqueta de cuero una maravilla impresionante porque Sir Fausto es campera de cuero pero también es fabricante nacional de fitocosméticos naturales tiene todo el look para el hombre moderno shampoo para el pelo para la barba cera para el pelo para la barba tónico gel también ropa como la campera de cuero que viste ahí en lo de Claudio unos modelos impresionantes son todos buenísimos bolsos mochilas zapatos botas todo de primerísima calidad tenemos tragos también de la línea exclusiva Origins podés entrar a la página web sirfausto.com y ver todo lo que hay si te gusta algo lo cargas en el carrito de compras y te lo mandan a tu casa es muy fácil también entra a la cuenta de Instagram que es Sir Fausto vas a ver todo tenés consejos de coctelería de barbería de peluquería si querés ser un hombre 20-21 tenés que ser un hombre Sir Fausto y te lo recomiendo como te recomiendo la línea Pure que incluye unos productos increíbles para el cuidado del pelo máscaras faciales hidratantes anti-pollution fito y detox Pure es una línea impresionante que viene a complementar las líneas increíbles que tiene la gente de Sir Fausto porque los hombres nos merecemos esto y mucho más los hombres nos merecemos esto ayer después del programa tenía un día que me lo merecía te tomaste traguito y me hizo muy bien son dos dosis porque cada trago es para los vasos te clavaste uno para vos y uno para la persona para tu amigo imaginario era uno para vos y uno para tu amigo imaginario bueno sorteamos un trago quien ganó el trago quien ganó el trago de Sir Fausto quien querer Leichman Eva Maggie Bravi y Cando Ruggeri encima había acertado quien los tragos bueno te ganaste los tragos de Sir Fausto y atención porque se viene la masterclass de la jaula de la moda ah cierto ay ay que estaré pensando en esa fotito ay mira que pensativo que estarás acordando que estarás pensando estoy pensando en todas mis alumnas que me acompañaron durante ocho años en estos cursos maravillosos de pasarela estilismo fotografía y todo lo que va a pasar en esta mega clase que vamos a dar ¿por qué tenés la bolsa de Silkein? porque es nuestro amigo nos va a acompañar y van a tener regalos todas las que van a estar acompañando las personas que se inscriben ya por el solo hecho de inscribirse y participar tienen esa bolsa de regalos el sábado 26 de septiembre a las 18 horas es un Zoom donde vamos a participar todos muy bien y se viene un gran desfile que no podemos anunciar mucho y tal vez una justo una de ellas pero yo los secretos no los puedo guardar se viene un gran desfile del que no podemos anunciar no, no puedo contar mucho porque es un lugar espectacular y una pregunta te dice si a mí me gustan dos ¿puedo elegir a dos para que desfile? ¿tres pueden ser o dos? la última vez iba a ser una persona y terminaron desfilando cinco ¿te acordás? corté un barro y terminó desfilando entonces Masterclass con los genios de la moda con Silkein los genios de la moda wow humildemente hablando y la señora Virginia Lizalde perfecto 26 de septiembre pueden consultar en nuestras redes sociales de la jaula de la moda se viene a continuación ¿qué? el último capítulo de Betty la fea ya mismo nos quedamos acá para ver cómo termina Betty se sacan los brackets miremoslo todo bueno yo me quedo se sacan los dientecitos los brackets bueno Ami vos sabés que eso no es lo importante nos quedamos viendo Betty el autocine el autocine de la sala si bueno nada el curocine de la sala lo que espero es que tengan un maravilloso fin de semana parece que el clima va a estar bien por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores eso hace que la gente se tiende para salir un poquito tomen distancia tapabocas tapabocas tomen distancia 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 con distancia tapabocas y alcohol en gel nos protegemos bastante de cualquier tipo de contagio pero sobre todo tapabocas los veo el lunes ya te has sintetado te haces encima me ve a la doctora se me pancita ay bebé nos vamos bebé nos vamos nos vemos el lunes que tengan un maravilloso fin de semana gracias por estar ahí con nosotros adiós